La verdad que se fue dando, se me fue cruzando en el camino. La montaña es algo que me gustó desde muy chica, la naturaleza. Y averiguando un poco entre cursos que uno va haciendo de medicina greste, medicina de rescate, rescate con cuerdas, de diferentes cursos que fui haciendo, la verdad que me fui como enamorando mucho de esta medicina adaptada a la montaña y por suerte pude tener contacto con los chicos de Extreme Medicine, que son los chicos con los que trabajo ahora en Aconcagua, para empezar esta experiencia. Así que fue un caminito que se fue dando por cosas que me van gustando y que voy buscando en realidad. Ahora estamos trabajando oficialmente en el Parque Aconcagua, así que es durante la temporada que es desde mediados de noviembre hasta mediados de marzo. Esa es la temporada de Aconcagua. Habitualmente trabajamos en consultorios fijos que están a 3.000, a 4.000 y a 5.600 metros. El consultorio más alto, que es el consultorio más alto del mundo, está a 5.600 metros en el nido de cóndores, y ahí nos hacemos unos turnos un poco más cortos, de una semana más o menos, y vamos intercambiando. Sin embargo, más allá de que trabajamos fijos en esos consultorios, a veces salimos al sendero o incluso subimos a la cumbre para acompañar a los andinistas o por si surge algún llamado. Así que también hemos trabajado a cerca de los 7.000 metros, a 6.900 metros.